El barrio escucha el corte de mi moto, no hay que soporte ese toto, el barrio escucha el corte de mi moto, la rocha me mueve ese toto, boom, cabum, donde esta la rocha que me mueve el boom boom, donde esta la chica que le gusta meñar, donde esta la chica que le gusta agitar, boom, cabum, cabum, donde esta la rocha que me mueve el boom boom, donde esta la chica que le gusta meñar, donde esta la chica que le gusta agitar, La 110 explota, las pibas que alborotan, el barrio pumamota, su culo me rebota, la 110 explota, las pibas que alborotan, el barrio pumamota, su culo me rebota, El barrio escucha el corte de mi moto, no hay que soporte ese toto, el barrio escucha el corte de mi moto, la rocha me mueve ese toto, boom, cabum, donde esta la rocha que me mueve el boom boom, donde esta la chica que le gusta meñar, donde esta la chica que le gusta agitar, boom, cabum, donde esta la rocha que me mueve el boom boom, donde esta la chica que le gusta meñar, donde esta la chica que le gusta agitar, La 110 explota, las pibas que alborotan El barrio, tu mamota, su culo me rebota La 110 explota, las pibas que alborotan El barrio, tu mamota, su culo me rebota El barrio, tu mamota, su culo me rebota